El Príncipe Tócalo, tócalo, tócalo Hermanos Guamani En New Jersey Vamos gozar ¡Qué sabor a Colombia! ¡Oscar Cadena! ¡Esto es tu cumbia! El Príncipe La Cumbia Poblana Ese Antonio Bravo El Máximo ¡Váyanle! ¡Este es tu cumbia! ¡Este es tu cumbia! Para toda la raza mexicana, ayer o ayer, y goza Tócalo, 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 en los estudios, chúrgale Tócalo, tío, 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 tío